Meditación imaginativa La meditación imaginativa permite quietar la mente imaginándose en un lugar relajante. Antes de empezar, elija el tipo de lugar que más le gusta. Como por ejemplo, una playa, la orilla del río en el bosque, o un prado lleno de flores en la montaña. Si recurre al mismo sitio cada vez que practica la meditación imaginativa, éste se convertirá en una influencia especial que le difundirá calma en situaciones estresantes. Con sólo imaginar este lugar, podrá reducir su sensación de estrés. Si fuera posible, busque un lugar donde pueda acostarse. Si no es posible, siéntese cómodamente, de modo que pueda relajarse completamente. Cuando se sienta cómodo, cierre los ojos y suavice la mirada. Comience con una respiración profunda. Inhale profundamente por la nariz y exhale por la boca. Presta atención a la respiración. Perciba la inhalación y la exhalación. Respire profundamente por un minuto más o menos. Qu Вас ponen más o menos. Cuando esté tranquilo y relajado Comience a imaginarse en su lugar especial. Use la imaginación para bloquear otros pensamientos y procura quietar la mente. Concéntrese en los detalles del lugar de su imaginación. Por ejemplo, si se imagina el cielo, pregúntese, ¿cómo es? ¿Hay nubes? ¿De qué tono de azul es el cielo? ¿Es el amanecer? ¿El atardecer? ¿El mediodía? ¿Dónde está el sol? ¿Qué hay cerca de usted? ¿Si hay flores, de qué color son? ¿Están dispersas o agrupadas? ¿Se parecen a las margaritas o alguna otra flor? ¿Hay pájaros? ¿Se oyen sus trinos? ¿Hay agua? ¿La puedo oír? ¿Dónde está usted en este lugar? ¿Está sobre la arena, la hierba o las hojas? ¿Está recostado en un sillón de descanso, sobre una manta o sobre el suelo? ¿Qué? ¿Qué? Cada vez que aparezca un pensamiento ajeno a la meditación, no le presta atención y concéntrese en su lugar especial. Asegúrese de respirar profundamente durante la práctica. Trate de mantener el pensamiento de su lugar imaginado por 10 minutos. En вижу, lausión, el lenguaje, el alma, la Budáools de su lugar del Specialist, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.